Lo cierto es que hoy me parece que es uno de los grandes temas que está en agenda de qué manera nosotros comunicamos desde la política, de qué manera lo que se comunica desde los medios está atravesado por la política y de qué manera tanto la política como los medios terminan interfiriendo en la justicia diariamente. Me parece que es el gran tema de agenda y es por eso que nos pareció una excelente convocatoria la que hizo hoy desde la Casa de Santa Cruz a través de sus autoridades, a través de Chachi, a través de Martín Alaniz, a través de su director general de administración, a través de Andrés Laglunda. La verdad que de nosotros, orgullosos siempre de estar en esta casa, orgullosos de ser convocados y de formar parte del equipo de la gobernadora que está trabajando diariamente para sacar adelante a la provincia. Así que colaborando con nuestro granito de arena desde la comunicación, desde la política y para seguir dando en definitiva todas las batallas que haya que dar para volver a poner de pie tanto a nuestra provincia como a la Argentina. El gran primer caso fue el juicio a las juntas durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Un primer intento decíamos en la charla porque fueron audiencias que solosamente se transmitían en vivo durante tres minutos y en silencio y solamente se pudo obtener el audio del alegato de Estrasera y de alguna filtración que luego se obtuvo años después. Y después el gran caso que mantuvo en vilo a toda la sociedad argentina, en particular la sociedad catamarqueña, fue el caso María Soledad Morales, donde el juicio oral y público adquiere ribetes claramente con una puesta en escena dignos de estar en todos los canales de televisión, arrancan los canales de noticias las 24 horas, ustedes lo saben bien como periodistas, que eso marcó una bisagra también en la manera de comunicar y en el modo de comunicar cada uno de estos casos policiales y después hubo una serie de casos policiales que han también atrapado la tensión de la sociedad en la mayoría de los casos atravesados por la política. El caso María Soledad es el caso típico atravesado por la política generando intervenciones federales, destituciones de políticos, tanto en el Congreso como en el gobierno de Catamarca. Me parece que es un gran caso para mostrar de qué manera los medios terminan de alguna manera generando un clima de opinión favorable o desfavorable y luego es tema de debate si esto finalmente termina influyendo o no en la decisión de los jueces. ¿Internet y las redes sociales aportó algún otro elemento a esta especie de trilogía? Yo creo que sí, aporta un gran elemento que tiene que ver con una nueva manera de comunicar y que no solamente lo que se comunica pasa a través de los medios tradicionales, como la televisión, los medios gráficos y la radio, sino que empieza una nueva manera de comunicar donde muchos jóvenes hoy solamente se informan a través de las redes sociales, de modo que también hay un trabajo por parte de los grandes medios y por parte de la política para comunicar a aquel público que solamente se expone a la información a través de las redes sociales. Me parece que ahí sí también hay un gran trabajo, hay una gran viralización de videos y demás que me parece que ha marcado también otra tendencia diferente en la hora de comunicar tanto la justicia como la política.